Amor Si me agoto la fantasía No sé cómo ganar tu corazón Te soy fiel, te doy los gustos Y tú eres tan injusto Que hasta un beso te molesta ¿Por qué cuando pregunto Si me quieres Me cambias Siempre de conversación Es que hay otra No es hastío Yo en ti ya no confío Y por mí Tú no te mueres Mi guerra, mi paz No quiero verte más Me convencí Que no te haré feliz Mi guerra, mi paz Que poco tú me das Perdóname Si yo me enamoré No quiero verte más No quiero verte más No era necesario que te fueras así Y era necesario que lloraras por mí Y el beso disfrazado de ternura Y darle una esperanza a mi locura No era necesario que me hicieras feliz Ni era necesario que tuvieras que huir No era necesario compartir tu amor No era necesario este dolor No era necesario dejarme así Con este silencio no sé a dónde ir No era necesario hacerme sentir El cielo, el suelo, en medio del fin No era necesario, no era necesario Tener que vivir huyendo por ti Oh no No era necesario, no era necesario que me hiciera todo No era necesario, no era necesario que me hiciera todo No era necesario, no era necesario que me hiciera todo